Tírale el nígil, yo voy volado, volado, tírale el nígil, sabes que estoy burlado, prendo el tabaco frente al oficial, estoy burlado Ejem, ejem, bueno, después de un gag así que me he currado de los burlados con Haruki Suzumiya, me he intentado currármelo porque, bueno, me ha costado mucho sincronizar las voces Os traigo un vídeo, si no es gameplay, porque no puedo, simplemente no puedo grabar Os traigo un vídeo informativo de lo que me ha pasado en estas semanas de mierda, por así decirlo Pero bueno, para que no sea tan aburrido el vídeo, os pondré imágenes de fondo, yo que sé de lo que os pondré imágenes de fondo A lo mejor son gatitos, a lo mejor son perritos, o a lo mejor son la furia del infierno abierta Y un poco de música de fondo, para relajar tensiones Bueno, aunque mi tensión no creo que esté muy relajada, porque creo que tengo un puto mal de ojo Mirad, si es que lo he tenido que escribir en Comic Sans, porque no tengo las fuentes que tenía antes en el Windows Bueno, recapitulemos, mirad, esto ha sido en base a dos semanas, calculándolo aproximadamente Estaba yo tan tranquilo en el ordenador, hasta que el ordenador empezó a irme, pero lento, lento de cojones Pero lento de esto que decís, hostia puta que lento, o sea Y lo apagué, lo apagué porque dije, hostia que lento me está yendo Porque además antes de apagarlo se me quedó bloqueado Y se me puso un poco la pantalla en gris y dije, esto no puede ser, esto no puede ser Y al apagarlo y al reiniciarlo, ¿qué pasó? Que no detectaba el maldito Windows 7 Claro, imaginaos mi cara de... Vamos, de asombro, porque bueno De asombro más que quererme cargar todo el mundo Porque joder, en ese disco duro tenía toda la información Tenía mis miniaturas, las plantillas que me hacía yo desde cero para las miniaturas Programas, mis juegos Todo lo tenía en ese disco duro ¿Y qué pasó? Que al ir a mirar el disco duro, porque lo quise sacar Porque lo saqué apagado el ordenador Porque quise sacarlo, porque quise ver qué pasaba Veo que el cable SATA está jodido ¿Qué pasó con el cable SATA? Se ve que la cabeza estaba jodida Se salió un poco y los cables se empezaron a juntar Y eso, la única hipótesis que tenemos es que le dio un chispazo al puto disco duro Y se ha jodido, se ha jodido el disco duro De ahí, que esté tan inactivo en Youtube Que no suba vídeos No puedo subirlos Es que no puedo subirlos Es que tengo ese disco duro jodido Y encima, el Windows 7 que instalé es de 32 bits Y tengo que volver a formatear el ordenador Para instalar el de 64 Vamos, que todo una puta mierda Todo mala suerte Pero ahí no acaba la racha mala suerte No, 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 no Se me jodió el móvil también Y la Play 4 O sea, Ruka no se le acaba la mala suerte No se le acaba la mala suerte Por suerte el móvil ya lo tengo Los de LG han sido muy simpáticos Y me lo han devuelto en una semana Que ha sido servicio técnico, ¿no? O menos de una semana Y bueno, pues el PC sigue estando como está El Apple 4 sigue estando en la garantía Porque a saber los de Sony Porque me dijeron que tardarían por lo menos un mes y medio En traerme la Play O sea, un mes y medio Tócate los cojones Pero bueno, al menos no he estado mala suerte Ya tengo el móvil Voy a intentar conseguir A ver si los del disco duro también se dan un poco de prisa Voy a intentar Pues bueno, pues si no puedo al final conseguir ese disco duro Pues tendré que tirar con este Hasta que consiga uno nuevo Pero no os preocupéis que vídeo Soy el primero que quiere subir vídeos Soy el primero, estoy hasta la polla de no subir vídeos Porque he estado casi tres semanas inactivo Y quiero yo subir vídeos Quiero que veáis vídeos Soy el primero en querer subir vídeos La outro esta vez no puedo ponerla Porque básicamente en el disco duro Que está roto tenía ahí la outro Tenía ahí también la plantilla para cambiar las miniaturas en la outro Y no puedo No va a haber outro en este vídeo Voy a intentar No sé No puedo intentar nada Así que os me gustaría Ya que no está la outro Pues que os paséis en el vídeo anterior Y si os gusta Pues oye Puedes pedir más Dark Souls O yo que sé, ¿vale? Y bueno Pues aquí acaba todo este vídeo Informativo De que por qué no puedo subir vídeos Corto Pero bueno Ahí tenéis la información Ya sabéis Un like ayuda muchísimo Y los comentarios también Ayudan muchísimo también Y bueno Ya sabéis Un gran saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!